hola chicos últimas noticias roblox acaba de lanzar la página oficial del evento aquí tendrás toda la información que deseas saber link lo dejaré en la descripción del vídeo noticias desafortunadamente el evento teclasic sólo durará cinco días lo que lo convierte en uno de los eventos más cortos en la historia de roblox si no el más corto inicio 23 de mayo hasta el 28 de mayo el clásico en el evento habrá dos tipos de monedas tokens y tics que se usarán para comprar artículos los tokens se obtienen a través de misiones en los juegos y se usan para comprar artículos de avatar los tics estarán ocultos en los juegos y son sólo para artículos exclusivos del uv nuevo código de experiencia caducará en algunas horas nuevo accesorios de fresco pronto gratis nuevos artículos que podrían ser gratis no hay nada confirmado nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles no hay nada más Gracias por ver el video.